Hola chicos, ¿cómo estáis? Hemos estado viendo que habéis visto mucho nuestros vídeos sobre la clase 2. Entonces, hoy os voy a hablar de un tipo de aparato que es muy novedoso, que seguramente muchos de vuestros dentistas no lo utilicen porque es algo bastante actual. Y os voy a explicar cómo podemos corregir una clase 2 de una forma que es completamente invisible. Soy Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. ¿Alguna vez os han comentado que tenéis clase 2? ¿O simplemente vosotros mismos podéis apreciar que vuestra mandíbula está un poquito más hacia atrás? ¿El mentón un poquito retruido? Vale, eso es efectivamente lo que se llama clase 2. Incluso muchos de vosotros seréis padres que estáis viendo este vídeo porque ya os fijáis que vuestro hijo tiene esa tendencia a que la mandíbula se le está quedando un poquito para atrás. Es decir, que hay mucha distancia entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, que es lo que nosotros llamamos resalte. No os preocupéis, y más si es un niño porque se puede corregir perfectamente. ¿Cómo? Vamos a combinar un tratamiento de ortopedia junto con un tratamiento a la vez de lo que es una maloclusión, de la estética. Os presento en qué consiste el Invisalign First, que es el indicado para los niños. Los niños que, como os comentaba, tienen tendencia a clase 2 o tienen una clase 2 esquelética, lo que os he dicho de que la mandíbula está para atrás, podemos ponerle el Invisalign, que como podéis comprobar tiene aquí lo que se llaman Precision Wins, que son unas pequeñas tachuelitas que lo que van a hacer es obligar al niño a mantener la mandíbula hacia delante y de esta forma vamos a provocar un crecimiento óseo, un crecimiento a nivel de la mandíbula. Estas pestañitas vienen incorporadas en el alineador y son muy cómodas. Otra cosa importante que tiene el Invisalign para los niños es un indicador, un pequeño indicador, que nos van a decir si se lo pone o no se lo pone. No sé si lo podéis ver bien en el vídeo, pero es un pequeño puntito de color azul. No sé si se ve bien. Entonces, con este pequeño puntito se va desgastando. Si el niño se lo pone, se va desgastando hasta un punto en el que desaparece. Entonces, muchos papas me venís con el aparato con el puntito completamente azul y entonces yo veo que efectivamente el niño no se lo ha puesto. Normalmente los niños que llevan el Invisalign siempre se lo suelen poner porque es un tipo de aparato que llevan fenomenal, que enseguida se acostumbran a ponérselo, es coger su hábito, lo llevan siempre en su cajita, se lo quitan para comer, lo vuelven a meter en la cajita, les damos una cajita especial y los niños lo llevan de maravilla. ¿Cómo funciona el Invisalign First? Pues, como os comentaba, lo que queremos es conseguir un avance de la mandíbula. Entonces, imaginaos que el niño muerde con lo que os decía, con la mandíbula muy atrás y con mucho resalte. ¿Lo veis? Pues, a este niño, al ponerle los Precision Wings, que son las pequeñas montañitas que estáis viendo en los plásticos, va a obligar al niño a estar continuamente mordiendo ahí adelante. Entonces, eso es lo que va a provocar que a nivel del cóndulo, a nivel mandibular, se produzca un crecimiento óseo, porque el niño va a estar continuamente forzando para poder estar cómodo con la mandíbula así, hacia adelante. A la vez, si os fijáis, en este tipo de honto, este niño, hay un colmillito que todavía no le ha salido. Eso no pasa absolutamente nada, porque nosotros lo tenemos todo planificado antes del tratamiento, antes de comenzar el tratamiento. Entonces, dejamos el espacio, incluso podemos ir guiándolo con la misma férula, con el mismo alineador, para que vaya erupcionando con una mejor dirección. Y en algunos dientes tendremos que poner lo que se llaman ataches, que ya os lo hemos comentado alguna vez. Si queréis saber un poco más sobre los ataches, pincha aquí arriba, que tenemos un vídeo explicándolo mejor. Son unos pequeños aditamentos que ponemos, que cementamos en el diente, del color del diente, con una resina compuesta, que pasan completamente desapercibidos. Y luego, una vez que ya hemos finalizado el tratamiento, lo eliminamos. Y no queda absolutamente ninguna marca. ¿Desde cuándo podemos utilizar este Invisalign First para niños? Pues desde que el niño ya empieza a tener sus primeros molares permanentes, es decir, aproximadamente desde los 6 años. Y lo ideal es que sea, obviamente, durante su crecimiento, porque vamos a aprovechar ese crecimiento óseo para provocarle lo que os comentaba, que es el crecimiento mandibular y poder dejar así una buena relación entre sus dos bases óseas. Entonces, ¿cuál es la grandísima ventaja de este tipo de tratamiento? Que vamos a conseguir dos cosas muy importantes. Una, que es el tratamiento de ortopedia pura y dura, que es lo más urgente y lo más importante en un niño que está en crecimiento, porque de esta forma nos vamos a ahorrar que luego en un futuro, cuando ya sea más mayor y haya finalizado el tratamiento, tengan que hacerle una cirugía ortognática, que es realizar literalmente una cirugía operando los huesos. Y aparte del problema óseo, que es lo que más nos surge, la ventaja que tenemos es que también nos va a ir dando expansión y nos va a ir colocando y alineando los dientes de forma definitiva. Y lo que os comentaba antes, que tenemos un montón de años para que luego, una vez que ya tengamos todo el recambio hecho y tengamos todos los dientes definitivos, poder terminar de colocarlos. Esta es una de las técnicas para corregir a nivel de ortopedia una clase 2 en niños. Tenemos un montón de vídeos, si queréis que haya más información, nos lo contáis y os hacemos más vídeos, en los que os hablamos del twin block, del clam, de la rejilla lingual, que suele estar todo más o menos relacionado a malos hábitos, pues de succión de dedos, succión de labio y demás. Hay un montón de aparatos, todos son exactamente igual de efectivos, el tiempo suele ser más o menos el mismo. La ventaja que tiene este frente a los otros, pues hombre, pues que a lo mejor al no llevar alambres, pues es un poco más estético, los niños lo llevan un poco mejor y dan menos urgencias. Y hay algunos que hay aparatos de los otros, de los tradicionales, que tienen que ir cementados. Entonces, estos al ser removibles, pues eso, es mucho más cómodo, no hace llagas, no tenemos problemas, podemos comer lo que queramos. Y luego, para la hora de higiene, que es un tema muy importante en los niños, que tienen tendencia a que se le inflamen mucho las encías, pues es mucho mejor. Bueno chicos, si os ha gustado nuestro vídeo del Invisalign First, solo tenéis que decirnoslo. Y si tenéis cualquier duda, porque muchas veces me pongo a hablar muy rápido y para no aburriros, lo suelto la información así, de forma muy rápida. Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia de cualquier vídeo, por favor, escribirnos aquí abajo y por supuesto, darnos un like, y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego!